Hola nuevamente amigos de youtube que bueno que andan por aquí pues córranle por su acordeón que esta clase ya va a comenzar y pues empezamos con un saludo para todos ustedes todas las personas todos los amigos de youtube que siguen este canal muchas gracias y pues vamos con lo que con lo que sigue hoy vamos a ver el tono de si bemol en acordeón de fa yo aquí tengo dos acordeones un acordeón de sol y un acordeón de fa entonces si bemol es la tercera de fa si nosotros tenemos sol sol es do y es fa tenemos acordeón de fa es si bemol y re sostenido entonces tenemos aquí si bemol o la sostenido porque tiene dos nombres bueno pues lo que pasa es que entre entre la y si hay medio tono que es el la sostenido vamos hacia el agudo es la sostenido si vamos hacia el grave entonces es si bemol lo regresamos en medio tono hay medio tono intermedio es la misma nota es el mismo acorde en realidad con dos nombres cuando vamos hacia el agudo es la sostenido cuando venimos desde si mayor que es un más agudo entonces es un si bemol esa es la forma muchas personas normalmente dicen si bemol cuando tocamos en acordeón de fa acostumbramos decir tócalo en si bemol entonces tenemos si bemol y esta es la escala de si bemol en terceras en terceras puede decirse que queramos desde graves es la escala de si bemol así lógicamente que cuando tocamos siempre es una combinación de terceras graves de sextas de terceras agudas de terceras agudas con sexta grave invertido el tono de si bemol y el tono de do se prestan mucho para hacer mucho tipo de combinaciones entonces por ejemplo tenemos aquí que podemos tocar en una tercera en terceras graves una melodía si nada más tocamos eso lógico que nunca vamos a tocar con dos deditos hay que hacer una serie de combinaciones para que se vea más vistoso entre más utilices la mano abierta para tocar es mejor bueno este es nomás para que ustedes vean dónde va y termina este es el si bemol hacia afuera si bemol hacia adentro hacia afuera bien entonces eso es el la música en la escala de si bemol en terceras graves no viene sextas estos son sextas porque sextas porque la compañera de la primera nota está en el sexto en la sexta posición en una escala de de do por ejemplo do siempre lo acompaña su tercer nota es do re mi la tercera es mi entonces son terceras la sexta en este caso va acompañando a la nota la sexta es do re mi fa sol la de do sería un la si entonces en sextas es porque a la nota principal la acompaña una nota sexta en la escala escala y la octava pues ya es la completa y aquí está de aquí aquí es una montada independientemente de qué nota sea esta esta es la misma pero octavada y octavada son notas octavadas estas son sextas y estas son combinadas ya son las terceras bueno primero las terceras en agudo se presta mucho ahora terceras sextas en agudo se presta mucho Puedes terminar así, puedes terminar así, puedes terminar así, puedes terminar así Todo ese es tono de si bemol hacia afuera También es para adentro Está para adentro y está para afuera Entonces nosotros hacemos combinación de la música Por ejemplo aquí ya con terceras agudas y una compañera de sextas Sextas con terceras agudas Bueno pues esa es la escala de si bemol en acordeón de fa Y bueno pues se puede tocar de muchas maneras Yo normalmente toco aquí así Yo normalmente toco hacia adentro y hacia afuera Me acostumbré y esa es mi forma favorita de tocar Cualquier canción Y bueno amigos pues ese es El tono de la escala del tono de si bemol Espero que les sirva amigos y nos vemos en el próximo video